No, que te, que te, que te, que te, hombre, que te estaba diciendo que son tú no, no, pero ya creo todo lo que haya, no, por las técnicas que hay, porque en la época mía, a lo de Paco Lina, a la cuadra, y venía una americana, solo tenía la televisión, la primera cadena y era muy difícil grabar, y tenía un maritofón y empezaba a grabar y nosotros estábamos alucinando, porque luego nos lo ponía y estábamos casi asustados, y el marido, que el marido era guitarrista, y ya resulta que se fue allí a América, eh, que rico. ¿Un tren antiguo? Claro, que no va a lo que se tardaba, porque ahora no es el tren. ¿De los primeros, cuando tú empezabas? Pues, el viaje más largo que hicimos fue de, no no me acuerdo de ahí, como se llamaba el nombre. Diego, ¿no? Diego. Vargas, ¿no? Que era militar, ¿no? Diego Vargas, sí. Estuvieron mucho tiempo en un tren de esos de madera que no veas. ¿De los asientos de madera? Dale, gracias. No sé si vienen algunas imágenes. No sé si, pero bueno, ¿no? Te lo dio, tu vídeo, sin problemas, y todo bien, perfecto, correcto, ¿no? Porque todo lo iba a grabar en el teatro y ya está, es lo único más fallado, ¿no? ¿Qué ha fallado por acá? No, no. Mira la torre. Mira la torre. Mírala allí. Me voy a buscar a Miguel Funi. Hombretito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿verdad? Me voy a ir a ir al aeropuerto y todo. Como si volando en un aeropuerto. ¿Sabes? Como si. Pues apárcalo, ¿no? Adivino todo. Vale. Mira. Lo he ha dejado. Me quedo aquí, ¿no? Estaba ocupado. Y una mañana de institución. ¿Aprende yo? ¿Por qué me están en vos? Vígan. Eso es un órgano. Yo tengo. Yo no sé cómo se llama. ¿Es en Soña? Así es. Ve chido, ¿para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!